preciosa preciosa casa que en este momento ha sido entregada por parte de la constructora enco y la familia afortunada que ha confiado en el trabajo de esta constructora pues ustedes pueden ver enco entrega ya la casa muy bonita elegante y muy moderna de enco de arquitectura y agradecerles principalmente a la familia rojas al señor johnson a la señora gina y a las niñas este fue un proyecto muy importante para la empresa que lo desarrollamos en ocho meses gracias por haberme dado la confianza desde el inicio y espero que haya cumplido con lo que ustedes querían para su proyecto su casa este cuadro demuestra la capacidad que tenemos ahorita nosotros los jóvenes para desarrollar este tipo de proyectos en el cual como garantía de la empresa nosotros lo diseñamos y lo plasmar plasmamos lo materializamos como es el diseño todo al cien por ciento es un gusto estar aquí solemnizando la entrega de esta de este hermoso sueño para la familia el acta de entrega de la residencia rojas en la parte principal dice el arquitecto hace la entrega formal de una residencia ubicada en la lotización galo brito perteneciente a la parroquia tarqui al dueño quien lo recibe entera satisfacción y en perfecto estado se procede a entregar una vivienda de 268 metros cuadrados de construcción de dos plantas contemplando con las siguientes áreas a la cocina comedor habitación máster con baño privado igual que 12 dos habitaciones sencillas de un baño completo con walking closet compartido y una habitación de huéspedes área de lavandería y un baño social la residencia se encuentra cien por ciento con culminada según lo expuesto en el presupuesto planteado para la construcción las especificaciones técnicas el diseño establecido por el propietario y los planos arquitectónicos y estructurales aprobados por el gobierno autónomo descentralizado municipal para constancia firman la presente acta el señor johnson joselito rojas calva y el arquitecto juan patricio jacome mero la notaria de cantón pastaza ha hecho entonces la entrega formal de un acta a los flamantes dueños si muy feliz muy satisfecha como familia muy contentos de recibir ya en la casa que ha sido un sacrificio enorme para nosotros como familia sin embargo todo sacrificio es siempre bienvenido ahora tenemos la gratificación de recibir nuestra casa donde están plasmados muchos sueños de los gustos de mis hijas de mi esposo míos y también el trabajo profesional por parte del arquitecto también están presentes aquí y si pues muy muy felices como familia yo soy el representante de enco arquitectura nosotros venimos trabajando ya desde hace un año como empresa yo como arquitecto particular otros años atrás trabajos particulares este proyecto se desarrolló en el empezó el mes de enero de este año ya tengo una duración de ocho meses teniendo en cuenta el tiempo que tuvimos en en pandemia si esta casa está compuesta de 270 metros cuadrados de construcción comprende las áreas de sala comedor cocina tres dormitorio tres dormitorios el máster tiene walking closet baño máster tenemos cuarto de lavado y cuarto de huéspedes el producto que estamos entregando nosotros como como enco arquitectura es un producto de calidad con acabados de primera son acabados de lujo nosotros lo estamos haciendo a un precio que está en el mercado de puyo y yo como diseñador hemos llegado a tener toda la satisfacción gracias a los clientes que apuestan por nosotros y siempre voy a estar seguro y siempre comparto la idea a la gente en la ciudad que confíen en un arquitecto a veces nos dejamos engañar el arquitecto es el diseñador y el que sabe de la materia como en esta casa el ejemplo el mayor ejemplo la coordinación del color de los materiales la proporción y la escala que es muy importante en el tema de la arquitectura como encoarquitectura en mi compañía manejamos un diseño moderno lineal más no dejamos errores arquitectónicos en el tema de los materiales no existen desperfectos de los materiales en la instalación de los materiales es porque tenemos la perfecta coordinación con los proveedores con los que trabajamos ventanas muebles granito un personal de 20 personas serían 20 familias que trabajan conmigo y proveedores tengo mínimo manejo unos unos 7 proveedores de aquí de pastaza la mano de obra todo lo que es instalación de piso instalación de ventana instalación de cortinas instalación de luminarias e instalación de jardines de exteriores arquitectura donde les pueden ubicar yo cuando tengo el primer contacto con mis clientes siempre les invito a la oficina para que vean más de nuestros trabajos sin ningún compromiso y para que vean con el equipo con el que yo trabajo yo estoy ubicado mi oficina es en la seslao marín y 27 de febrero frente al hotel los cofanes en el edificio móvil querida familia mía arquitecto y su equipo de trabajo y familiares y amigos también ya porque en este transcurso de este proceso de construcción creo que hemos hecho algún tipo ya de amistad agradecerles primeramente por estar aquí en este momento importante para nosotros como dijo mi esposa muy muy complacidos y algo que yo siempre le recalcaba juan el tema de del render yo quiero el vídeo yo quiero el vídeo cómo va a quedar pues sí y ahora que estamos aquí nos damos cuenta que no era no hacía falta estamos sumamente complacidos con lo que tenemos con lo que usted diseñó y creo yo también que es muy merecedor agradecer el equipo de trabajo con el que usted trabaja tanto en el tema de logística oficina como también en el campo en el terreno que es la parte también dura ellos tienen también mucho que ver en esta parte felicitarle juan porque de verdad el equipo que trabaja con su persona pues han estado a la altura y ya lo vemos todos lo estamos viendo el trabajo plasmado pues sin más que decir pues les invito a que brinden con nosotros con mi familia en este sueño que se ha hecho realidad se ha hecho realidad porque no se quedó solo en un sueño lo hemos hecho realidad entonces ya dejó de ser un sueño ahora es una realidad arquitecto y miembros de la compañía enco muchísimas gracias por todo salud que viva que vengan nuevos proyectos